Arrancó el viernes con la apertura de Mofisi, con todos los invitados que nos están acompañando estos días, que están disfrutando también del avistaje de ballenas, bueno, todas las actividades turísticas y contentos con las repercusiones que está teniendo la carpa, este nuevo espacio del microcine en pleno centro de nuestra ciudad, con muchísimas actividades para los chicos y quedan un montón de días para el festival, para disfrutar toda esta semana, hasta el jueves, con entrada gratuita, recordar que todas las funciones son con entrada accesible y con algunos detalles, como por ejemplo el taller de stop motion que va a dar Juan Pizaramela y también tenemos por ejemplo el estreno nacional de una película que se llama Falling, que es de Ucrania, también es uno de los imperdibles, así que bueno, invitarlos por ahí entrando a la página en mafisi.com.ar pueden descargar cada día el programa desde la página. Muy contenta de estar acá, me han recibido con mucho amor, con rica comida, con un hotelcito ahí con vista al mar, así que estoy viendo las ballenas saltar, estoy como alucinada. Tenemos ahí un par de cosas para hacer, vamos a ir a ver, a hacer avistaje de ballenas, de ballenas, vamos a ir a nadar con los lobos marinos o algo así, así que estoy emocionada, quiero que sea un poco mañana para ya empezar a recorrer, viste. Es la primera vez que vengo a Puerto Madryn, no conocía, conozco poco de la Patagonia, en Neuquén conozco un poco, pero en Patagonia no conocía y la verdad que es muy lindo el clima que tienen, si bien por ahí ustedes ya lo detestan, mucho frío, pero la verdad que es hermoso el mar que tienen, es hermoso y es hermoso la energía que tienen. Me gusta poder conocer distintas partes de la Argentina y que se haya difundido un festival como este, como el mafisi, en otros sectores que no sea siempre capital, ¿no? Creo que está buenísimo poder darle la oportunidad a muchas personas que tienen sus óperas primas y que son más de 120 películas las que se proyectan acá, es un festival que se hace muy a pulmón, que es de forma independiente y creo que está buenísimo, bueno, eso, poder conocer más de nuestra cultura principalmente.